bien continuamos con y la sopa de gallina y el arroz no adentro hay que sacarlo hay que hacerle una cucharadita de arroz a cada va a echarle una cucharadita de arroz cuando una una dos cucharadas unas dos o tres cucharaditas otras tres bien si va está bien está pendiente aquí entonces papá de los que ariel va sirviendo acá aquí lo van a ir sirviendo y les echando el arroz de todo un poquito ariel ahí está tu abuelita ya está acá con nosotros está tu tía también que viene llegando ahorita vamos a servirle también a ella ¿cuántos hay? uno, dos, tres, cuatro ¿y cuántos vamos a la carta? este y jonathan no está, vea, jonathan ya se fue para la escuela bien así es de que entonces ariel contar los platos para tu tía uno, tu abuelita dos, tu mamá tres dani cuatro, vos cinco, yo anderson seis y la niña que no creo que comas y la niña a veces tu mamá es que le da bocadito ¿cuántos? seis son entonces va, así es de que entonces podemos ver acá los platos de sopa que están sirviando a los muchachos ¿qué otro aquí está, jonathan? ah, de que está, jonathan no te has ido todavía, yo creo que ya te habías ido entonces almorza antes de que te vayas con nosotros va, entonces otro plato más va, un poquito de sopa hay que sacarle antes de que te vayas con la escuela, yo creí que ya se había ido dale, llévatelo por allá va, jonathan entonces ir comiendo vos para agarrar porque te va a agarrar la tarde para que te vayas con la escuela y agarrame un platillo de eso ¿cuáles son de los? ¿todos están iguales, ariel? si, ahorita lo llevo allá él va, llévenselo ya para la mesa uno más falta es que tu papi después come no, pero jonathan ya se lo llevó jonathan ya tiene el de la ya, vaya, llévenselo no, pero el de mi tía uno de estos, ariel, uno de esos uno de esos, después agarrar bojo sí, llévenselo para la mesa ya ah, pues ya están los dientes vaya, llévenselo para la mesa, con cuidadito, papá, no, no, no te vayas acá falta de fresco ah, no, con fresco y sopa hay que llevar la gallina va, dite así, así voy, yo ahorita voy a llevar la gallina bien, así es de que ya no hay, ya no hay, vaya ni Emilia siéntese ahí, ahí está la abuela Emilia está también la hija de ella, la hermana Canda acaba de venir si es que también ella va a participar del almuerzo con nosotros acá lo que cocinaron los muchachos, hermana Canda oye, ellos estuvieron cocinando todito Rosita había estado descansando todo el día ellos, ellos han estado cocinando va, siéntese ahí entonces siéntese ahí siéntese ahí ahí, siéntese siéntese ahí con cuidado esta aquí es aquí vengan, es aquí aquí vengan, es aquí pero esta aquí ven vamos a pedir a mi mami ahí para que lo repartan porque ahí en la que puede vaya escandalaria, oíste mira que me dice tiempo hola, venga a sentarse acá venga, esa suya ¿y qué le gusta? aquí viene ¿no le trajeron que usar a tu tío? Ander, ¿no le trajeron que usar a ti? sí traje sal también Ander, ¿no? gracias el nombre del señor este regalo vamos a orar para comer está sopa dándole gracias a Dios por la bendición que los provee sigue sí, porque hubo una suscriptora que dijo le voy a enviar una bendición dijo para que hagan una comidita ahí damos gracias a Niestela González, Rosita Niestela González ella es la patrocinadora de este delicioso almuerzo que han estado preparados estos muchachos una gran bendición este disfrutar vamos a orar es pura vaya, ahorita Anderson, tu comida ahí está aquí está el pollo esta silla ordenar la niña Ariela ella es la más pegadito la silla donde tu abuela agarrar la niña agarrar la niña mami sugi que no sea mejor ahí así va los banquitos miras los tres mi corazón espérate si cortes vamos a orar si yo lo me estoy invirtiendo para orar antes de este los banquitos allá abajo si antes de Rosita anda con agarrar pollo ahí lo acabo vaya, Anderson vaya, Anderson arrímese ahí, papá aquí, arrímese no, aquí, conmigo mi amor adelante, mamita vaya sale un poquitito de mí y agarra otro allá, otra así ah, dale ese, Anderson y agarra así el montón este, Anderson está aquí vos mira, ahí está un platillo de sopa hola vaya bien, así ya están listos ya para disfrutar ya del almuerzo vamos a decirle a mi hermana que dirija la oración vaya a mi hermana que dirija la oración para tomar los alimentos agradeciéndole a Dios por estos alimentos que nos gracias al Señor por esta bendición que Dios nos concede estar aquí participando de estos alimentos que tienen mis muchachos aquí mis sobrinos bien gracias a Dios verdad ellos cocinaron ellos están aprendiendo también a cocinar sí, así es entonces vamos a dar gracias a Dios por estos alimentos bien gracias 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 Bien, así es que a disfrutar Se ha dicho de la Sopa de gallina india Buen provecho para todos Agradezco a mis hijos Por este hermoso detalle Que hoy este día me han hecho Agradezco a Ariel Por ser mi primer hijo A Dani, mi segundo hijo A Jonathan, a Anderson Y hasta a Rebequita Agradezco también Los agradezco muchísimo Por este hermoso día Que me han hecho que esté descansando Ellos me prepararon desayuno Y hoy ellos me prepararon Este almuerzo Agradezco a mi esposo también Yo los iba dirigiendo también Ahí no, por ver Ahí detrás de cámara Agradezco a todos Por hacerme este día bonito Y también en especial A nuestra amiga Estela González Que ella Desde ya días me estaba diciendo Que quería enviarme una bendición Para que disfrutaramos de una comidita Le agradezco a ella Porque tuvo bien De enviarlos Y poder comprar estas gallinitas Y poder disfrutarlas Hay muchas bendiciones para ella Porque la hacemos parte También a ella De esta hermosa bendición Y esperamos que ella se encuentre bien Yo sé que la situación Allá donde ellos están No está fácil Por el frío Que ellos están pasando hoy Pero decíamos muchas bendiciones Para ella Y que Dios le bendiga Bien, así es de que Ahí están las palabras de Rosita Agradeciéndoles a todos sus hijos A todas las familias Que estuvieron trabajando hoy Para que ella disfrutara Solo se sentó a disfrutar De la sopa Así es de que Se merece esto Y mucho más Así es de que Ahí está Les da un 10 Entonces Rosita En la nota Sal, trajete Para poner aquí ¿Quieres alma? Bien 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 Así es de que ¿Ah? Rosita Ven aquí Le voy a dar un pollo Aquí La chiquita está De la niña Venga Mi niño ¿Vale? Bien 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 Nosotros También La hacemos Partícipe De Ariel Seguido No Solo Hacerla Dice Es que Cabe No Ando Hambre Yo No 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 Vas a Comer Hoy No 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 Manzanilla Toc Manzanilla Manzanilla Toc Cocida Bien Así es de que Ya está la familia acá disfrutando De lo que estuvieron preparando También por mi hermana que me va a la tiempo vino de la nueva No pues Venimos a tiempo Ahí está el tiempo De la gallina Sí hombre está bien usted es parte también de De la familia y le dimos parte de la bendición que Que nos enviara la suscriptora Que fue Rebequita Ajá ¿Va a comer usted también con mamá? Mamá Esa es la sal Ahí ponga Vaya corazón Chico Chico Están las Las gallinas que estuvieron preparando estos muchachos Les dieron arroz también Mira aquí está la ropa Sí Hicieron arroz también Ahí prepararon arroz por aparte también Prepararon arroz No si ya lo podemos casar ya Hoy sirve Dicho es a las esposas que se cocían Sí le van a cocinar ellos a las esposas Que es bueno de que Si es bueno de que aprendan estos muchachos también este Porque hay jóvenes que no pueden pero ni arreglar un huevo Ni arreglar un huevo pueden Esto es muy importante Aprender a cocinar algo pues No se sabe en el futuro La vida muchas veces que no Nos tiene Y es bueno estar preparado Está bien buena amor ¿Le gustan las sopas o sí? Está buena Está rica Muy bien Hoy sí va Anderson disfrutando todo el trabajo que hiciste Está rico Disfrutando la gallina Los lindos suscriptores que tenemos ellos dicen Ay que rico como lo dan ganas No como con este frío que está dando allá Yo sé que sí le dan ganas cuando lo vengan nosotros disfrutar Pero lástima la distancia No podemos compartir con ellos No porque sí nos gustaría tenerles acá Sí Con nosotros Para compartir también estas bendiciones con ellos Sí Pero primero Dios algún día Dios Les conceda que nos puedan visitar Y disfrutar juntamente con nosotros De De estos ricos alimentos Bien Así es de que Nos vamos a ir despidiendo Entonces familia ya Pues Ha sido Una gran bendición Y a la misma vez También agradecerle a los suscriptores que han estado con nosotros A lo largo de estos videos que se han estado haciendo Han venido paso a paso con nosotros Gracias por acompañarnos Les agradecemos mucho pues Ellos Hay algunos que nos dicen Desearíamos que subieran más videos Pero a veces se nos hace bien difícil Este Y eso muestra que les gustan nuestros humildes videos Eso nos Nos da una gran alegría De saber que nuestros humildes videos les gusten Y gracias por acompañarnos en todos los recorridos que hacemos Y en todos los videos que nosotros también Hacemos Muchas gracias Les agradecemos por Acompañarnos siempre Y sin más que decir Vamos a despedirnos Familia Levanten esa manita Y Dios les bendiga a todos los suscriptores Y será Gracias por el apoyo que nos brindan ahí Viendo nuestros humildes videos Si así es Así es de que Dios les bendiga Y hasta Pronto